... Jorge López, el nuevo cónsul aquí en Nueva York, cónsul ecuatoriano, y queremos darle la bienvenida muy efectuosamente a nuestro nuevo cónsul. Muchas gracias, muy buenos días a toda la comunidad ecuatoriana, reciban un fraterno saludo de un inmigrante más como todos los ecuatorianos que vivimos afuera del Ecuador, y un saludo cordial de parte del doctor Correa para todos los inmigrantes que realmente sentimos en carne propia esta gran tragedia nacional. Cuénteme la tragedia, ¿de qué tragedia se refiere? La tragedia nacional de la migración. Es lo más grave que ha pasado en los últimos 10 años. No ha habido una verdadera explosión social en el Ecuador, gracias a nosotros los migrantes que con nuestro lomo todos los días trabajamos y mandamos nuestras remesas alrededor de 1.500 a 2.000 millones de dólares al Ecuador. No ha habido una verdadera explosión social debido a ese cash flow, ese dinero circulante que hay en el Ecuador. Gracias a nosotros los migrantes, las personas que enviamos dinero a nuestro papá, a nuestro mamá, a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros parientes, hemos evitado que realmente el Ecuador caiga en una profunda miseria, gracias a esa remesa que nosotros enviamos. Entonces, es algo que debemos reconsiderarlo. Gracias a Dios, una de las políticas de gobierno es la migración y vamos a tratar de recuperar la patria. Tenemos que volver a tener la patria. Y hoy, la patria ya es de todos. Con toda sinceridad, ¿usted fue nombrado por Rafael Correa? Sí, soy parte de la cuota política del presidente, pero yo me atrevo a decir que soy la cuota política del pueblo migrante y solo a ellos responderé por mis actos. Los consulados de Madrid, Barcelona y Valencia, como el de Nueva York, formamos parte de la promesa de campaña del doctor Correa. Somos personas migrantes que hemos vivido en el extranjero, vivimos en las comunidades donde estamos trabajando actualmente. Dentro de pocos días asumirán en funciones los consules de Madrid y de Barcelona, al igual que quienes hablan, han sido migrantes, trabajando en España, muy duro. El consul de Valencia también, que ya está en funciones, y quienes hablan en este momento en el consulado de Nueva York. Entonces, ¿usted ha sido consul en otras ciudades anteriormente? No, no. Esta es la primera vez que desempeño un cargo público en el Ecuador. Ajá. Nombrado por el presidente Correa. Sí, eso. ¿Y ustedes son parte de Alianza País o los consules no son políticos? Realmente yo no tengo filiación política. No soy afiliado al Movimiento País, no soy afiliado a Alianza País. Simpatizo con la causa de Alianza País, simpatizo con la causa del proyecto del cambio y la revolución ciudadana. ¿La Asamblea Constituyente? Sí, lo más importante es la Asamblea Constituyente. Pues, ¿cuándo llegó usted esta mañana, primer día? Hoy es el primer día, estamos asumiendo en funciones. Estoy recién llegadito, nuevecito, en este escritorio. Ajá. Así que vamos a tratar de mejorar el trato que se le da a los conciudadanos, a nuestros compatriotas. Hay muchas quejas de que en los consulados se los tratan mal, pues bueno, la diplomacia de manteles dorados y cucharas de plata se acabó. Vamos a tratar de involucrarnos más con nuestra comunidad y realmente dar un buen servicio y tratar bien a nuestra comunidad porque tenemos muchas quejas, tenemos muchas denuncias de que son maltratados. Pues vamos a evitar esto, trataremos de cambiar la situación. Ajá, ajá. Verá, con toda sinceridad, yo quería decirle, yo estoy, como le digo, estamos trabajando para participar en la Asamblea Constituyente con varios grupos, ¿no? Y una de las, pues sinceramente yo estoy, como llaman, en el cutting edge, en el filo que corta de la tecnología, tecnología de punta y también propuestas políticas de punta. Y una de las propuestas que yo he desarrollado es que los ciudadanos deberían tener derecho a videograbar las interacciones con los servidores públicos para en caso de que sean tratados mal puedan hacer una queja y tengan una prueba. ¿Qué opina usted de una propuesta tan diferente? Me parece interesante la propuesta, pero acuérdense que hay mecanismos legales en los cuales para firmar a alguien tienen que tener permiso. Ajá. Pero vamos a implementar algunos mecanismos para que los ciudadanos que se sientan maltratados puedan denunciar a determinado funcionario consular, me trató mal en consulado, tal hora, tal lugar, y tomar cartas en el asunto. Ajá. Vamos a tratar de tener un bolsón de sugerencias, vamos a identificar a las personas con sus nombres para que así todo el mundo sepa quién es, cuál persona lo ha tratado mal y denuncia a estas personas. Claro. Porque realmente... La única manera. La única manera que nos dan de comer en este momento es el pueblo ecuatoriano. Ajá. Nosotros tenemos que servir al pueblo ecuatoriano, entonces nos debemos a ellos. Ajá. Tenemos varios, no quisiera hablar, pero tengo algunos proyectos en mente para poder mejorar las relaciones con la comunidad, pero entre las cosas, los proyectos que tengo se los voy a comentar, que es la primicia para ustedes tal vez. Lo primero que vamos a tratar es hacer un survey, una investigación primero estadística, para ver si necesitamos mover el consulado tal vez para Queens o Brooklyn, que es un proyecto, habrá que estudiar, ver los mecanismos legales, tal vez para buscar un área más grande, más cómoda y esté más cerca de la comunidad ecuatoriana. Vamos a investigarlo, vamos a hacer una investigación, vamos a hacer estadísticas y de acuerdo a esto a la final, movamos al consulado en un futuro, en un año o tal vez más, que esté dentro de la comunidad ecuatoriana. Ahora, este consulado pues sirve a muchos lados también, viene gente de Long Island, viene gente de Pachos, viene gente de New Jersey. Entonces, puede ser que esas personas se quejan, pero vamos a ver cuántas personas realmente vienen, de dónde vienen y con la investigación. Si queremos, pues sacaremos una conclusión. Eso como primera cosa. Segundo, vamos a tratar de que la comunidad se sienta bien servida, pues para eso también tendremos investigaciones para ver cómo, qué necesidades tiene la comunidad, qué desean que el consulado haga. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no se pueden hacer porque los mecanismos legales de la burocracia legal que existe no se puede. Entonces, en eso hay que ser paciente, ¿no? Es decir, usted me ha hablado de poner nombres a mis... Sí, para que sea identificado el personal consular, es decir, tal persona me trató mal a tal hora y todo lo demás. Estaré dispuesto a recibir todas las denuncias y tengan la seguridad de que se tomará carta en el asunto contra estas personas que realmente maltraten al personal, al público en general. Entonces, vamos a tomar carta en el asunto. En eso, el presidente Correa también ha sufrido maltratos en los consulados cuando él era estudiante aquí. Sí, él sabe. Así que, él sabe de toda esta situación y es una de las situaciones que vamos a tratar de cambiarlos definitivamente. Entonces, la primera parte del proyecto suyo es buscar un lugar, un local más apropiado para el consulado. Sí, pero primero haremos una investigación. Primero una investigación. Claro, haremos un survey, investigaremos cuánta gente viene, de dónde viene el porcentaje y después sacaremos conclusiones, ¿no? El segundo, pues realmente, pues en corto plazo, eso sí, todos los empleados y funcionarios van a ser identificados con sus nombres. Cuando vengan a la oficina, se acerquen quién lo trató mal, si hay una queja. Si alguien lo trató bien, pues también hay que felicitar al personal. No solamente vamos a castigar a ese personal que trata muy bien a las personas, porque los vamos a tener que realmente ver sus virtudes. Eso en cuanto al trato, eso es algo que a corto plazo, ¿no? Vamos a tratar también los consules en Estados Unidos de reunirnos en Miami. Es un proyecto de la Cancillería, en el cual vamos a tratar todos los problemas, reunir experiencias, los problemas para tratar de resolver de la mejor manera posible todas las quejas y problemas de la comunidad. Es otro proyecto que ya está. Vamos a tratar también de implementar clases de historia, de geografía, de gramática para nuestros hijos de los ecuatorianos. Tal vez para verano, los sábados. Motivar a la doble nacionalidad, que es algo que necesitamos para que todos se sientan protegidos. También vamos a implementar en algún momento algún programa especial contra la violencia doméstica. Hay muchas madres y mujeres ecuatorianas que son abusadas debido a su estatus de la liberatoria. Y creen que no tienen derechos, pero en este país tienen derechos. Vamos a tratar de protegerlas de alguna manera, dar algún servicio social a ellos. A pesar de que todas estas cosas, algunos de los servicios sociales realmente van a ser llevados a cabo por la Secretaría de Migrantes. Entonces, el local, los etiquetas y... Eso por el momento, ¿no? Son pequeñas cositas, pero hay cosas más profundas que todavía tenemos que revisar en este evento. Pero toda persona que realmente se sienta perjudicada o se sienta maltratada, por favor, venga, denúncialo. Las puertas del consulado están abiertas. Yo voy a atender a todas las personas que quieran con cita a partir de las 3 de la tarde. Para todas las personas. No voy a poder atenderlos en la mañana porque tenemos que trabajar en los asuntos consulares. Pero a partir de las 3 de la tarde, con cita, voy a atender a todas las personas que deseen tener relaciones con el consulado. Cualquier asunto cultural, social, económico, comercial, quejas, todo lo demás. Todas las personas serán bien recibidas. Esto es un consulado de puertas abiertas. Hoy, como decimos, los problemas de campaña, la patria ya es de todos. Sí, sí. Pues alguna cosa que le gustaría añadir, esto va a ser difundido. Incluso yo voy a hacer un artículo para Equatimes basado en esta entrevista. Y cualquier cosa que usted le gustaría difundir en la comunidad, yo incluiré en el artículo. Sí, va a dar mis saludos cordiales para todos nuestros compatriotas aquí en el extranjero. Yo también he sido un grande más aquí a llegar. ¿Usted vivió en hoy? Tengo 11 años viviendo aquí en la ciudad de Nueva York, especialmente en la área de Brooklyn. Yo también soy fruto de la migración. Mi padre también tuvo que emigrar. Llegué aquí por él. Y la lucha ha sido muy dura. Tuve que salir al igual que todos los demás ecuatorianos en busca de nuevas oportunidades. Soy químico farmacéutico, pero también tuve otro título universitario aquí en la universidad. Pero para llegar a la universidad, igual que todos los inmigrantes, estuve trabajando en un fast food, limpiando mesas, barriendo, limpiando baños. A mí no se me cae en las manos por nada. Para pagar a mis estudios universitarios, gracias a este maravilloso país, también pude obtener los préstamos estudiantiles y terminar mis estudios. ¿En la universidad de Nueva York? Yo fui en Barrio College y en La Guardia College. Realmente mi motivación es que todos los ecuatorianos tratemos de estudiar, tratemos de salir adelante, no nos dejemos por vencidos. Yo tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Trabajaba 12, 14, 16 horas diarias. Me quedaba dormido en las clases. Yo no sé, gracias a Dios los profesores no me adoptaban de clase. Pero ahí salimos adelante, ¿no? Y también yo espero que la ciudadanía nos apoye en la Asamblea Nacional Constituyente. Ese es el cambio fundamental para nuestro país. Esperamos realmente que todos los extranjeros que voten, salgan a votar, sea a favor o sea en contra del gobierno, pero que exprese su voluntad popular. Sea que se equivoque o no, sea que se equivoque. Pero esa es la democracia. Este es un derecho de los ecuatorianos. Y muchas personas ni siquiera querían que los ecuatorianos votemos en el extranjero. ¿Qué sabemos del Ecuador? Les aseguro que yo estoy más informado de cualquier persona en Ecuador con la tecnología de ahora. De todo lo que pasa en el Ecuador. Viviendo en Nueva York. Viviendo en Nueva York. Usted y muchos ecuatorianos. Todos los días yo leía dos, tres periódicos, cuatro periódicos por internet. Entonces, había gente que ni siquiera quería que nosotros los ecuatorianos votemos. Es nuestro derecho, es nuestra obligación. Si usted está a favor del gobierno, salga a votar a favor del gobierno. Si usted está en contra del gobierno, salga a votar en contra del gobierno. Es su derecho. Esa es la democracia. Por supuesto, nosotros queremos el apoyo total en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero si usted está en contra del gobierno, salga a votar. De su voto. Esa es la democracia participativa. Esta es una revolución ciudadana, pero en democracia. Y realmente esperemos que más personas en el futuro se empadronen. Ojalá haya un proyecto de que se abran los padrones después de la Asamblea constantemente para renovar y tener mayor representatividad. También mi saludo para todos aquellos miembros del gobierno que están luchando contra la corrupción. Y sin embargo, aquí necesitamos el apoyo de la prensa. Hay muchachos muy jóvenes como Santiago León en la CAE. Una persona de 29 años dirigiendo la CAE. Es una persona honesta, muy capaz, escondiendo la corporación a los negros ecuatorianos. Una persona muy honesta, exponiendo la vida contra toda una mafia. Tenemos otra persona como José Luis Cortázar del Comité Anticorrupción. Una persona muy joven, también exponiendo la vida. Walter Guerra en Pacificel, luchando contra todos estos mafiosos. Y el botismo. Y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es posible que la prensa no nos apoye en ese sentido? Si queremos combatir la corrupción, la prensa tiene que apoyarnos. Ellos están exponiendo la vida. Somos muchachos jóvenes que necesitan. Estamos en un cambio generacional. Y tenemos que apoyar a toda esta gente joven. No son las personas que necesitamos para ser patria. Sin embargo, la prensa no hace eco de él. Entonces, yo realmente los admiro a ellos. Porque son muchachos jóvenes que, con la correa bien puesta, están tratando de limpiar todas esas instituciones del Estado. Entonces, mis saludos también para ellos. Y por favor, les pido el apoyo de la prensa y de la comunidad a estos dirigentes, a estos muchachos. Que no son muchachos, porque son personas preparadas, con un perfil académico muy alto. Profesionales jóvenes. Profesionales, todos jóvenes. Profesionales, que en este momento han querido poner el hombro y salir adelante. Entonces, mis saludos para todos ellos y para toda la comunidad ecuatoriana. Y tratemos todos de, en la Asamblea Nacional Constituyente, salir a votar en las elecciones y apoyar al gobierno nacional en este proceso de cambio. La última vez había 2.300 empadronados aquí en Nueva York. Ahora, con 900 más, serían unos 3.100 empadronados. Creo que un poquito más. Juan, ¿cuáles números tienes? No tengo exactamente el número. Recién en este momento tomé posesión y no tengo el número exacto. Pero si me das tiempo, esto lo puedo dar más tarde. Sí, sí. Entonces, ¿tú estás invitando a las personas embargonadas a que voten el 30 de septiembre? Sí, sí, sí. Domingo 30 de septiembre. Sea que esté a favor del gobierno, sea que esté en su contra, es su derecho a votar. De eso se trata la democracia. Entonces, mi invitación es para todos, para todos los ciudadanos. Tenemos que motivar a la gente padronada a que vaya a votar ese día en las elecciones. Tú votaste en la última para el presidente. Así es. ¿Dónde se puede votar? Yo no voté la última vez, estaba desconectado. Bueno, es aquí, cerca de la rusa, el Avenue, aquí en P.S. 19. Sí, P.S. 19. Especialmente para la gente en New Jersey. A veces las personas quieren tener un poco más de comodidad para llegar. Pero, primero que no hay todos los recursos necesarios. Segundo, que no podemos tener tantos lugares, recintos electorales. Entonces, por cuestiones de logística, yo entiendo que hay personas que vienen un poquito lejos, que tienen que venir de Long Island y tienen que venir hasta acá para votar. Pero, así hay que hacer patria. Yo pienso que ese es un excelente local para votar. Sí, no, pero siempre tenemos quejas de la comunidad, pero siempre habrá personas que se sienten desfavorecidas por esto. Pero hay que hacer un esfuerzo y hacer patria, ¿no? Ese día, todo el mundo, todos los empadronados, vaya a votar. Eso es lo más importante. Una señora que la entrevisté en Russell Avenue, frente a Delgado Travel, se quejó que no había suficiente información para el empadronamiento. Yo sé que eso no es culpa tuya, porque decías que incluso es cuestión de plata. Creo que si no, si el T.S. no da plata a... Es un presupuesto limitado. Sí da dinero, pero es un presupuesto limitado. Y también a veces la comunidad ecuatoriana, si bien a veces está mal informada, también a veces es por falta de tiempo. ¿De parte de quién? De las personas que trabajamos duro. 16, 18 horas diarias no tienen tiempo para el mes empadronar. No tienen tiempo de escuchar las noticias. A veces las noticias se dan, pero ¿cómo se entera si usted está trabajando 16 horas diarias? Entonces, por supuesto hay esas quejas de que no se da la información necesaria. Yo creo que a veces sí se da la información necesaria, pero la gente no tiene tiempo suficiente para escuchar las noticias a veces. Entonces, se escucha con un amigo, se escucha por ahí, en medio de la radio, en medio de la televisión. Pero son pequeños. Otra cosa más, la gente trabaja. Para empadronarse tiene que perder medio día de trabajo. Entonces, se trató de dar las facilidades, el consulado trató de dar todas las facilidades para eso, pero hay personas que no tienen tiempo. ¿Tú crees que sería muy caro, tal vez pensando un poco idealista, o a lo americano, pero sería muy caro crear un mailing list de los ecuatorianos en este área y mandarles una carta por correo? ¿Sería muy caro eso? No creo que sería caro. Pero estas cuestiones logísticas es el Tribunal Supremo Electoral. Nosotros solamente somos facilitadores del consulado porque tenemos las oficinas y todo lo demás. Pero quien realmente es el responsable de toda esta actividad es el Tribunal Supremo Electoral. No es que me lavo las manos, pero también hay que poner las cosas. El Tribunal Supremo Electoral es el encargado de la historia de ti. Y nosotros solamente somos facilitadores para que esto se vea. No tenemos más paro. Pero en el caso de, en el caso de, ¿cómo te digo? Para que una propuesta como la que te acabas de presentar llegue a hacerse realidad, ¿a quién hay que presentar? Al Tribunal Supremo Electoral. Ahora, está en proyecto del Tribunal Supremo Electoral, y nosotros también hemos pedido, de que en un momento este cambio de domicilio, que es lo que realmente la gente busca más que empadronarse, se lo puede hacer bien que hacer. Estamos en el siglo XXI, y no es posible que todavía estemos en la época de... ¿Cambio de domicilio? Sí, la mayoría de las personas lo ponemos que necesitamos para lograr es hacer el cambio de domicilio para empadronarse. No necesitamos empadronarnos realmente. El término legal es cambio de domicilio para empadronarse en la ciudad de Nueva York. Entonces, estamos en el siglo XXI, y todavía necesitamos el método de Pedro Picapiedra, a mano y todo lo demás, enviarlo a Ecuador. Creo que algo se podría hacer más adelante. Está en proyecto, sí, ya está en proyecto, pero el consulado virtual. El consulado virtual es algo más que está en la agenda de la Secretaría de Migrantes. Con eso vamos a darle oportunidad a que las personas puedan obtener sus poderes, sus pasaportes, algunas cosas más, vía Internet. Entonces, ya venga acá y se descongestione un poco más los consulados cuando la gente tiene que hacer fila y todo lo demás, madrugar, o personas que viven lejos. Entonces, es algo que lo está manejando más la Secretaría, lo va a hacer en conjunto con nosotros, pero todo su tiempo, ¿no? ¿Y sería posible enviar, hacer pagos vía Internet? Me imagino que sí, pero esas cosas entran más en detalle en la Secretaría. Tal vez yo no soy la persona apropiada en este momento para dar toda esa información, pero se supone que estamos en el siglo XXI y tenemos que aplicar una tecnología de punta. Y imagínate la cantidad de dinero, de artículos que se venden todos los días en la Internet, electrónicamente, ¿no? Por correo electrónico descodificado, yo pienso que podrían implementarlo en el consulado también. Sí, 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 hay muchas cosas, ¿no? Inclusive hay otro proyecto del Ministerio de la Secretaría de Migrantes, que es el Banco de Inmigrantes, para tratar de llevar remesas al Ecuador, remesas de aquí al Ecuador, para desarrollo e inversión en el Ecuador. Esos son proyectos que ya más adelante se llevarán a cabo. Desarrollo e inversión, es decir, si tú ganas, yo qué sé, 500 dólares a la semana y mandas 500 dólares, cada par de meses a tu familia, ese dinero va directo a la familia, ¿no es cierto? La idea es que los ecuatorianos apoyemos los microcréditos, las entre empresas, y que todos los ecuatorianos traten de apoyar que el dinero se reinvierte, que haya más circulante, que se produzca más dinero. Tiene un valor agregado cuando hablamos de que tal vez una persona tiene dinero ahorrado, o cinco mil o tres mil dólares, se puede realizar una pequeña empresa en Ecuador. Y esto va a dar rentabilidad dentro del país. Y tiene un doble valor. Y usted va a tener su ganancia también. Una ganancia que al final va a ser un poco más de lo que un banco normal le da aquí en Estados Unidos. Entonces, son algunas cosas que están en proyectos, hay que tener paciencia, ¿no? Es cuestión de tiempo, ¿no? Por último, señor consul, quería preguntarle, o más bien como convey una idea de una señora, la señora está enfrente al Delgado. Ella hablaba de, decía, ¿por qué Delgado Travel no abre una ventanita para hacer servicios del consulado? ¿Le parece esa una idea demasiado fuera de órbita o cree que sería posible algo así? Eso sería una privatización de los... Eso sería muy difícil. Muy difícil. Muy difícil porque la Cancillería es muy celosa en todas estas cuestiones legales. Tienen mucha razón porque son papeles importantes y que tienen su orden morido. No se puede hacer eso realmente. No se puede. Claro, no se podría dejar que empleados de Delgado manejen papeles del Estado. No, no, no. Pero si le entendí bien a la señora, ella sugería que empleados del Estado tengan una ventanita ahí. ¿Eso sería posible tal vez? Presupuesto. Si necesitamos presupuesto, podremos hacer muchas cosas en la vida siempre cuando tuviéramos presupuesto. Ajá. Entonces la Cancillería no tiene presupuesto para estas cosas. Realmente es muy delicado el mover a un funcionario, mover las maquinarias y todo lo demás. ¿Computadoras? Sí. Está en proyecto de los consulados rolantes. ¿Rolantes? Sí. En un futuro no muy lejano ya está hecho ese proyecto. ¿Cómo se movilizaría un consulado rolante? Se movilizaríamos hacia determinados lugares, por decir que no hay la... ¿En un bucecito, un camión? Realmente esa parte operativa no la tengo muy clara, pero ya está en... La idea es dar todos los servicios en un día determinado, puede ser un sábado, en determinada comunidad. Ahora lo que se hace a veces es entregar tickets para que puedan venir más temprano o lo que sea. Pero la idea es tal vez ofrecer algunos servicios más en la comunidad. ¿Están entregando tickets? Algo así escuché, no tengo exactamente la información, pero la idea es tratar de dar todos los servicios en ciertos lugares. Bueno, por último, quería preguntarle acerca de la Asamblea. ¿Quién cree que se puede lograr mismo aquí en esta nueva Asamblea? Usted que está en la argolla, se puede decir, del movimiento político, este es el presidente. Bueno, yo no formo parte de ningún movimiento político, empezamos por ahí. Yo no soy afiliado en el movimiento país, en el país, soy un simpatizante de la revolución ciudadana. Soy un simpatizante y soy un optimista y enamorado de la Asamblea, porque vamos a tratar de cambiar las estructuras sociales, cambiar totalmente, radicalmente. ¿Estructura gubernamental? en todo sentido y en todo momento. Para combatir la corrupción se necesita cambiar muchas cosas. Tengo fe, tengo optimismo en la Asamblea que se puedan cambiar las cosas. Esto es una vera revolución, revolución, pero en democracia. Una revolución democrática. Así es. Listo. Doctor Jorge López, le agradezco por presentarse ante RadioEcuatoriana.com y la comunidad ecuatoriana ha sido un gustazo y le deseamos el mayor éxito aquí en Nueva York. Gracias, doctor. Muchas gracias también en su radio y sigan adelante que esta es una idea en la verdad que necesitamos para salir adelante. Perfecto. Gracias.